¡Suscríbete al canal! Lamentablemente la relación entre Jenny y Kai de Exo acaba de terminar Ok, existe una fuente, ¿está todo correcto Tito? Sí, tengo muchas fuentes, esto está recontra confirmado He encontrado incluso la fuente original de donde salió la noticia, ¿de acuerdo? Así que vamos, vamos a ver lo que tenemos para hoy Ok, muy bien amigos, amigas Y es que esta primera fuente viene de Banana, es decir, creo que es una página de España Y bueno, se rompe la relación, ¿de acuerdo? Unas semanas más tarde y después de unos más o menos 25 días, ¿de acuerdo? Se hace oficial que la SM Entertainment va a... bueno, menciona este detalle que la relación ha terminado Vamos con la fuente real, que sería... De aquí Ok, SBS Funi, exclusivo ExoKai y Jenny se separan Y bueno, solamente quieren concentrarse en lo que son sus trabajos, ¿de acuerdo? Como solistas y también como, se podría decir, en grupo Bueno, ellos han decidido, como son jóvenes han decidido terminar la relación Y bueno, dejar por esta parte, ¿no? Decidí dejar a Kai y Jenny como miembro junior en la industria musical Dijo en SBS Funi Pero bueno Acá tenemos más información de Nate Del mismo Nate, de otra página coreana Que después de 25 días Dejaron su relación O sea A ver, a ver Voy a aclarar una cosa acá bastante importante Y sé que va a haber gente que va a decir Ay, esto es farsa Ok, para estas personas Ustedes han tenido una relación, me parece No creo, no creo que estas personas hayan tenido una relación Porque sé que la mayoría de K-popers En el mundo del K-pop Y lo tengo bien claro Por algunos comentarios Y por como comentan Incluso, como se expresan Parece que son niños menos de 14, 12 años, 9 años ¿De acuerdo? Y dudo mucho Que todos hayan tenido una relación Sé que hay un cierto porcentaje que haya tenido su relación con su pareja Se podría decir Pero dudo que todos hayan tenido una relación Y entiendan como es una relación O sea, es muy diferente Como tú lo ves A que tú lo vivas Es muy distinto ¿De acuerdo? Por eso hay algunas personas que dicen que es farsa Bueno Cierto grupo son haters Y cierto grupo es ignorante ¿De acuerdo? Y comienza a divulgar cosas que no son Esta relación no tiene 25 días Esta relación tiene más de 3 meses Va a cumplir 4 meses O iba a cumplir cerca de 4 meses ¿De acuerdo? No es porque Ay, Otito Estás creyendo tonterías No Es que hay pruebas Y yo ya lo he demostrado Pero aún así ¿De acuerdo? Vamos a continuar Bueno Tenemos la información de Corea Boom Y después de que Never Informar Que Kai y Jenny Se habían separado SM Entertainment Confirmó oficialmente Que la pareja Había terminado su relación Esto sí Sinceramente es lamentable Kai y Jenny Han Este Terminado recientemente Su relación Como pareja No sabemos la fecha exacta O los detalles Detrás de la ruptura Obviamente esto lo dijo SM Entertainment Lo ha confirmado él Y bueno Acá habla de la pareja La mejor pareja Que fue Digamos Más querida ¿No? Porque no No generó No generó Alguna Digamos Fastidio Algún Bueno A esta gente Que no sabe mucho De parejas Que no sabe mucho De tener una relación Que no sabe mucho Hay gente que Bueno Me imagino que el 100% Estaba Súper bien Mientras que Un porcentaje De uno O menos de uno O 0.1 Habrá estado Incómodo ¿No? Vamos a seguir Observando otra página Bueno Esta página Ya la habíamos hablado Que se ha confirmado La página oficial Y aquí tenemos A YG En relación con esto Sin embargo La agencia de Jenny Es decir YG Entertainment Permaneció en silencio Anteriormente No dijeron Nada Cuando se resolvieron O bueno Cuando se Relevió La noticia de citas También aparecen Estar Evitando Un anuncio oficial Esta vez Ok Bueno Lo que siempre dice ¿No? Primero Digo La SM Entertainment Afirma una cosa Pero YG Se queda callado De una u otra forma Sé que Algunas personas dirán O sospecharán No Esto es este Farsa Y no No es farsa Lamentablemente Y yo creo Que esto es una parte Por un lado Muy bueno Y que indica De que los chicos Van a estar muy Pero demasiado Ocupados Eso es lo que significa Por eso han terminado La relación No creo que haya Que ha habido Algo de hate Contra Jenny O contra Kai Bueno Hubo a sus inicios Pero después ya no O sea Y no la atacaron más Eso Y eso iba Ellos tenían Todo Ellos están entrenados Para aguantar Ese tipo de cosas Por eso que no les afecta tanto No sé cómo le afectó Un poco a Lisa Pero aún así La han entrenado Para que ese tipo de cosas No le afecte Pero aún así Querida audiencia Para las personas Que piensan que esto es farsa No tienen ni idea Cómo es una relación Ellos no necesitan publicidad Y no necesitan marketing Para vencer a un grupo ¿De acuerdo? O sea No sean ridículos O sea Exo tiene popularidad Y mucha popularidad Y lo quieren mucho En Europa En América En Asia ¿De acuerdo? No necesitan Publicidad Y menos ensuciarse las manos Con una relación falsa Piensen un poquito ¿De acuerdo? Y Blackpink No necesita Publicidad Esta relación es real Lamentablemente Ellos han terminado O bien por sus razones Personales O bien porque realmente Están muy Muy ocupados ¿De acuerdo? Y no ha habido hate O sea No ha habido Bastante ataque Contra uno de los integrantes A Kay se le ha apoyado Y se le ha apoyado a Jenny Algo más debe haber Algo más Que debe ser personal Creo yo Aún así Querida audiencia Vamos a terminar De observar Creo que tenemos Acá A Zombie ¿No? Una de las páginas También Bastante llamativa Según un informe Exclusivo Realizado por SBS Fundi El 25 de Enero Es decir Por la madrugada Más o menos por aquí Kay de Exo Y Jenny de Blackpink Se han Separado Lamentablemente O sea No ha habido una ruptura Ellos han decidido Terminar la relación Muy bien Ok, ok ¿A qué es lo bueno De todo esto, Tito? ¿Qué es lo que nos ibas a contar, Tito? Esto en realidad Es algo malo Bueno Yo creo Miren Esto Literalmente Mira, ya me está saliendo El sol en la cara Porque yo estoy recién Grabando esto Ya está saliendo el sol En la cara Ok, miren, miren Por Dios En la cara En la cara En fin Muy bien, querido No me importa No me importa A lo que voy Si Jenny va a estar muy ocupada Es decir que Blackpink Va a tener mucha más actividad Es decir que Bueno, el día de ayer Incluso Hemos tenido Eh Hemos hablado Sobre el comeback De Para marzo Que obviamente Es mentira ¿De acuerdo? Es mentira No sé cómo Hay gente que cree en eso No crean Busquen su propia fuente E investiguen ¿De acuerdo? Y bueno Exo Me parece que va a tener más comeback Y va a estar más ocupado Entonces eso quiere decir Que todo va a estar correcto En estos grupos Va a haber más actividad Lo malo Es que Se puede decir que Jenny y Kai No pueden ser felices Por ese tipo de cosas Que están pasando ¿De acuerdo? Aún así querida audiencia Espero que te haya gustado este video Espero que Haberte aclarado Algunos detalles importantes Así que te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Miren, miren Cómo está el sol En serio El sol está que me destruye Así que Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Y cuídense mucho Te quiero Nos vemos Bye Goodbye Baby Goodnight ¿Qué tal? Querida audiencia del K-Pop Soy Otito Mola Y hoy Vamos a conocer más De la aplicación Smin Una comunidad de K-Pop Que no puede faltar En tu móvil Acompáñame Primero que nada Buscamos Smin En Play Store O iStore Y luego Lo instalamos Una vez Iniciemos sesión Ya sea con Facebook Twitter O Google Estaremos en la interfaz Y veremos Al artista de la semana Los Quiz Para ganarte un artículo Original de K-Pop Y también El Min Mo Para comprar un artículo Coreano De tu artista favorito Y no olvides Seguirme en Smin Porque haré sorteos Cada semana De tu artículo Favorito de K-Pop Además Si te vuelves Uno de mis fans Verás los estrenos De mis teorías Y videos relacionados Al lado oscuro Del K-Pop Únete A esta linda comunidad De K-Pop Si te gusto este video Por favor Regálame un like Y compártelo Con tus chingos Si amas el K-Pop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos ¡Gracias!